Hola, buenas tardes, soy Diana Langarica y estamos aquí en Algarabien 5 Minutos. Les voy a platicar hoy de Robert Norman, que es el famosísimo Bob Ross. Este señor nació en Florida y vivió gran parte de su vida en California. Fue parte de la Fuerza Armada y entonces estando ahí, trabajando, tenía que ser como capitán y le tenía que gritar a muchísimas personas, vivía como una situación de estrés, estuvo muchos años viviendo ahí. Y la mayor parte del tiempo estuvieron en Alaska. Entonces esto le sirvió como para inspirarse en esos paisajes en los que pintaría después, como en las montañas, los árboles, toda esa vegetación que vemos en sus pinturas la adquirió durante todos esos años en la Fuerza Armada. Y decidió un buen día que no quería estar más ahí porque era un ambiente de estrés y no quería volverle a gritar a nadie. Entonces se retiró de la Fuerza Armada, regresó a California y empezó con su carrera de pintor. Lo que lo condujo a la fama fue su programa de Yo-Yo Tainting, que es el arte de pintar, y duró de 1983 a 1995 al aire. Eran capítulos de 30 minutos en los cuales él iba pintando en ese momento y siempre utilizaba como adjetivos diminutivos, así de que happy little trees, pequeñas ardillitas, happy mountains. Y él tenía como un término que era happy accidents para los momentos en los que él se equivocaba. No eran errores, eran como felices accidentes, los cuales arreglaba y a partir de ahí como cambiaba como la composición que tendría de la pintura. Entonces su programa, aparte de ser como un programa en el que te relajaba y te podías poner a ver la pintura y ir con él armándola porque de pronto hacía como preguntas a la audiencia, ¿no? Así como de, ¿qué opinan de un azul acá? ¿Qué opinan de una ardilla acá? Y en realidad nunca se veían las ardillas en la pintura, pero sí en su set. Ahí tenía ardillas de mascotas que de pronto cargaba y las mostraba como para que las conocieran, ¿no? O sea, vieran como a sus mascotas. Déjame mostrarle a mi pequeño amigo aquí. Es una pequeña chica que vive conmigo. Ella es el más cariño que nunca ha visto. Entonces esta filosofía de Bob Ross era como de relajarnos, de ver de lo malo lo bueno, de que los pequeños errores en la vida podrían ayudarnos a forjar algo nuevo y llegar al punto al que queríamos con ciertos matices. Entonces fue como una filosofía en la que mucha gente se sintió identificada y por eso fue el auge de su programa. Su programa fue transmitido en Canadá, en Estados Unidos, en México y en Latinoamérica. Aquí en México estaba por, luego pasaban por el Canal 11 y duró muchísimos años al aire en todos estos países. Ya era un personaje súper famoso. Al principio su cabello no era chino. Él decidió hacerse un afro como para la primera emisión y ya después el productor le dijo, pues así te quedas. O sea, te quedas con ese toque característico. Y en realidad fue una buena estrategia porque todos nos acordamos como de su afro y de su estilo, como tranquilo, como pausado. Tenía una paz que algunos relajaba, a otros alteraba, ¿no? Así como que esa tanta paz y tanto diminutivo de pronto eran bastante. Vea alrededor y pica lugares donde creas que serían pequeños trunks, y los semis, y los limos, y todas esas cosas, Peapod y todos mis pequeños amigos, que jugaban aquí. Ahí. Solo ponía un poco de indicaciones. O sea, donde sea, donde sea. Es para ti. Es totalmente y completamente para ti. Ahí, el viejo de la vida necesita unos brazos para mantener todo esto. Bueno, eso fue lo que le dio un gran potencial a su programa. Y que también todas sus pinturas fueron donadas a fundaciones para que ellos las vendieran. A fundaciones en Estados Unidos, a fundaciones para niños, a fundaciones para la educación, a diferentes estilos de fundaciones. Y el programa jamás fue cobrado. O sea, este onda altruista de Bob Ross era real. Y bueno, su programa se transmitió hasta que él ya, hasta que él tuvo un linfoma. Cuando se enfermó, siguió transmitiendo. Y ya llegó un punto en el que ya no pudo, ya no pudo grabar más. Y falleció en 1995. En todos sus programas salía el crédito al final de Billy Alexander, que es su maestro, el que le enseñó la técnica de fresco sobre fresco. Es una técnica barroca que usaban Rembrandt Velázquez, Van Dyck, entre otros. Su programa tuvo tanto éxito que fue parodeado en muchísimas ocasiones. En Padre de Familia, en algún capítulo. En algunos sketches de Eugenio Derbez. En Deadpool, en un trailer. Y así hay mil más. Y lo último que salió en el 2016 es una serie que se llama Ross Beauty is Everywhere, está en Netflix. Y es un documental que habla sobre su trabajo y lo que lo inspiraba a hacerlo. Y pues bueno, hasta aquí los quedamos con El Garabi en 5 minutos. Felices trazos.